Mire, usted relata un lanzamiento de un artefacto incendiario por una persona encapuchada que cae dentro de la casa cuartel. ¿Cuál es el elemento que le permite a usted inferir que esto tiene que ver con el procés o con la independencia de Carolina? A ver, señor Pina, no le pidamos un juicio de razonabilidad sobre la vinculación. Si había algún elemento que le pudiera… No, 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 mire, usted ya cuando ha empezado a preguntar ya ha dicho lo que él ha respondido. Lo que falta es una pregunta que ahonde en eso y no en el juicio, en el razonamiento mediante el que él vincula. Entre otras cosas, porque el razonamiento que la gente pueda expresarle a esta sala ni les vincula a ustedes, ni nos vincula a nosotros, ni vincula absolutamente a nadie. Así que, por favor, no le pregunte sobre razonamientos. Bien, pues no le pregunto sobre razonamientos. ¿El artefacto este incendiario tenía algún elemento que permitiera identificar que quien lo había dicho? Mire, señor Pina, por favor. Por favor, con seriedad. Que está usted haciendo exactamente la pregunta que le he dicho que no puede hacer. Bien, este señor bien explica que se han lanzado un artefacto por una persona de Puchada y quiero saber por qué infiere que esto tiene que ver con el procedimiento. La razón por la que este señor infiere que ese artefacto está vinculado a cualquier otro tipo de hecho no interesa al tribunal. Es que no le interesa. Pues bien, si no le interesa al tribunal… En absoluto. El tribunal va a hacer sus propias inferencias. Pensaba que interesaba. Perdón. No fórmulo la pregunta, la retiro. Otra. Disculpe. A ver si me puede concretar las fechas, porque al principio había estado llamado solamente por la pintada. Y si me puede dar las fechas de los otros hechos. Sí, la pintada en concreto fue el día 24 de septiembre. Otro hecho de hostigamiento fue el día 2 de octubre. Otro fue el día 3 de octubre. Y otro fue el día 8 de noviembre. Si bien el día 2 de noviembre también se pudo identificar a un individuo que estaba tomando medidas del vallado perimetral del acuartelamiento, que no se pudo identificar. Evidentemente, no con actitud muy buena. ¿Algunas de esas fechas sabe si coincidían con movilizaciones a nivel nacional, huelgas? En principio solo creo recordar que el día 3 de octubre. Creo recordar. Y el 8 de noviembre se acuerda también si hubo una huelga general. Ahora mismo no. ¿Hay un vídeo sobre esas personas haciendo esa pintada? Hay... Creo que se recogieron imágenes estáticas. Vídeos no. ¿Sabe por qué razón esas imágenes podrían no constar? ¿Las dieron a alguien? Lo ignoro. Yo como responsable no se le dio a nadie. Ignoro si se hizo cualquier tipo de actuación judicial o si se tuvieron diligencia por ese tema. No, pero digo, esas imágenes, si sabe qué se hizo con ellas. Si se las dio a alguien... Nadie me las pidió. Vale. En todo caso, si usted las vio, dice que eran gente encapuchada. Dos individuos encapuchados. Sí. Haciendo un graffiti. Bueno, graffiti. Escribiendo votarín. Sí, pero con un spray o algo así. Sí, con un spray. Sí, con un spray de pintura negra. Sí. Muy bien. ¿Quién decidió, no sé si fue usted, conectar ese hecho con un atestado sobre la violencia en Cataluña? Lo ignoro. No le puedo responder. ¿Alguien tiene algún dato de por qué esas personas podrían ser afines a los postulados independentistas? A ver, señor... No lo sé, no lo sé. No pregunté por la ideología del señor que estaba haciendo una pintada. No tiene ningún interés, ningún interés. O sea, el mecanismo por el que la fuerza instructora relaciona el contenido de la pintada, lo que se hizo, no tiene ningún interés probatorio, ninguno. Ahorréselo, por favor. Sí. De acuerdo. De acuerdo.